Música Amigos como están yo soy Luis G y G bienvenidos a esta prueba más de el Samsung Galaxy S6 Edge Una prueba de batería donde básicamente ustedes pueden ver como en prácticamente 1 hora y 25 minutos La carga de esta batería se puede realizar del 3% al 100% completando la carga total Esta prueba la hice porque cuenta con un cargador, viene ahí que es un cargador rápido Así que pudimos realizar esta prueba que en realidad luce útil sobre todo para todos aquellos que nos dedicamos tiempo completo a utilizar o hacer cosas con el celular Algo importante y creo que hay que tomar en cuenta De acuerdo a Samsung, esta es la página de Samsung El tiempo de uso de internet en 3G de este equipo es hasta de 10 horas El tiempo de uso de internet en 4G hasta de 11 horas Tiene un tiempo de reproducción de video de 13 horas 50 horas de audio Y de conversación hasta 18 horas Su batería es de 2600 mAh Así que bueno, se configura como un equipo poderoso Ya lo he dicho, lo he mencionado en un video anterior Y siento que la batería si se va muy rápido Así que habrá que comprobar que estos tiempos promedio puedan acercarse Nunca son específicos porque siempre las marcas manejan que son condiciones óptimas Pero bueno, yo lo que he dicho es que en este momento, en el momento que he realizado estas pruebas No cuento con una línea así que esto podría mermar Pero por lo pronto, la carga es así Es muy muy rápida Ustedes pudieron ver esto en el video Así que bueno, seguiremos haciendo pruebas de este equipo Que tú has mencionado que te interesa mucho Yo soy Luis G y G, cuídense mucho Continuamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!